hoy quiero hacer una salmuera para las olivas buscando pues he encontrado un par de métodos uno que nos da las medidas exactas que es aquí en este botecito tenemos 50 gramos de sal por un litro de agua ese sería la primera la segunda es ponemos un huevo vamos a incorporar el agua iremos incorporando le sal y cuando el huevo suba a la superficie entonces tendríamos la medida exacta de nuestra salmuera utilizar siempre madera no utilicéis nada metálico más que nada porque estropea el agua así que bueno vamos a probar si los dos méditos si los dos vamos a probar si los dos métodos nos dan el mismo resultado bueno pues no vamos a poner los 50 gramos que nos dicen con el litro de agua pero si vamos a incorporar el litro de agua para ir echándole sal y moviéndola muy bien tenemos nuestro litro de agua vale y ahora iremos incorporando el sal vamos a mover pero que no se rompa el huevo de momento vemos que el huevo empieza a flotar pero que no ha subido vamos a seguir incorporando el sal voy a incorporar esta manera más pequeña mareamos un poco huevo y vemos que sigue sin subir seguimos incorporando el sal se nos ha caído toda la sal seguimos incorporando y vemos que no seguiría faltando sal aunque vemos que el huevo ha subido con lo cual los dos méditos no son iguales de todos modos vamos a ver si realmente el huevo termina de subir bueno pues como veis el huevo sí que ha subido pero hemos empleado dos veces la cantidad como veis el huevo está arriba vale pero hemos empleado dos veces la cantidad vamos a hacer una yuna pero yo creo que voy a emplear el método de un litro 50